Hola amigos de YouTube, en este video aprenderemos a crear un canal de YouTube. Estando en youtube.com vamos a ir hacia la esquina superior derecha y daremos clic en el botón acceder. Como no tenemos ninguna cuenta de correo, daremos clic en crear cuenta, es justamente lo que queremos hacer. Acto seguido brindaremos nuestros datos personales y es importante remarcar la opción me gustaría tener una nueva dirección de Gmail. Esto es para crear una nueva dirección de Gmail con la cual podremos acceder a todos los servicios de Google, ya sea el mismo correo electrónico Gmail, YouTube, Google Drive, entre otros. Así que pondremos como nombre el nombre de mi canal, seguido de YT, que es las abreviaturas de YouTube. Acto seguido en crear una contraseña vamos a poner una contraseña de nuestra confianza, con lo cual al confirmarla podremos ver que si ambas contraseñas coinciden, todo está correcto. Vamos a poner la fecha de nacimiento, estoy poniendo mi fecha de nacimiento, y acto seguido hay que elegir nuestro sexo, en este caso hombre, y un teléfono celular, el cual brindaré a continuación. Seguido de una dirección de correo electrónico actual. Esta dirección nos va a servir de comprobación, entonces voy a poner una dirección que tengo en este caso de Hotmail. Muy bien, ya está, ubicación Perú y listo. Con esto tenemos los datos necesarios para crear una nueva cuenta de Google, una cuenta de Gmail que nos va a servir para acceder tanto al correo electrónico, como a YouTube, a Google Drive y los otros servicios propios de Google. Así que doy clic en Siguiente Paso, y si todo ha ido correcto, podré seguir con los siguientes pasos. Muy bien, nos sale un cartel o un anuncio de privacidad y condiciones, los conocidos términos de condiciones. Vamos a leerlos y daremos clic en Aceptar. Muy bien, ahora sale, bienvenido, tu nueva dirección de correo electrónico es buscocrum2010, YouTube, o bueno, la contracción o abreviatura yt.gmail.com Muy bien, aquí ya podemos ver que tenemos nuestra cuenta, cuenta de Google, ahí está el nombre, y aquí sale un botón Ir a YouTube. Vamos a darle clic aquí. Al darle clic a Ir a YouTube, se nos redireccionará hacia YouTube con un anuncio muy bonito, ya está registrado en YouTube. Con lo cual ya tenemos un canal de YouTube activo. Si queremos verlo, daremos clic aquí, y podremos ir a Creator Studio, en el cual nos dice esta opción, debes crear un canal para subir videos. Tenemos una cuenta de Google ya creada, pero es necesario crear un canal para asociarlo a esta cuenta. Así que daremos clic aquí, crear un canal, y nos salen las siguientes opciones. Usar YouTube como, y podemos poner aquí nuestro nombre, el nombre que deseamos que tenga nuestro canal, y bajo el cual se nos mostrará en los resultados de búsqueda. Aunque también hay una opción, usar un nombre de empresa u otro nombre. Si vamos aquí, podemos poner otro nombre. Elige un nombre para tu canal. Vamos a poner, digamos, lo mismo que había puesto como mi cuenta Gmail, y seleccionar una categoría. Producto, marca, compañía, institución. Vamos a poner otra. Muy bien, tu canal nuevo incluye una página de Google+, o Google+, como también se le conoce. Daremos clic en Aceptar, y listo. Muy bien, se nos está redirigiendo hacia lo que sería nuestro canal de YouTube, y ya está. Has agregado un canal a tu cuenta, con lo cual ya tenemos un canal de YouTube ya configurado. Aquí podremos ver nuestro panel, en lo que es el Creditor Studio. Aquí podemos ver reproducciones, suscriptores, y todos los datos referentes a un canal de YouTube. Y, como ven, ya está aquí configurado nuestro canal de YouTube, cero suscriptores porque recién ha sido creado, y todo queda correcto. Espero, amigos, que hayan entendido el proceso para la creación de un canal de YouTube. Es algo muy sencillo, y muy importante a la vez, ya que YouTube es la plataforma número uno de videos en el mundo. Y siempre es bueno poder compartir y visualizar el contenido de otros. Espero verlos en mis siguientes videos. Gracias. ¡Suscríbete!